¿Qué es la pobreza indígena? Para tratar a los pobres de este país y entre ellos a los más pobres, los indígenas. No es con dádivas, no es con despensas, no es con cobijas como vamos a terminar con ese olvido ancestral en la que tienen a los pueblos indígenas los gobiernos de los distintos colores. Este es el problema que está atrás y de fondo. No hay una política pública que tenga la visión republicana de satisfacer a plenitud la calidad de vida de las y los mexicanos más pobres y, repito, entre ellos los pueblos indios. Es una vergüenza para la nación que haya gente muriéndose de hambre mientras la clase política, los más ricos de este país, se regordean. Y vivimos en un régimen de privilegios aún. No es posible que un niño, una familia en cualquier sitio de este pueblo se muera de hambre. Deberíamos estar avergonzados en lugar de estar haciendo discursos de agradecimiento a los gobernantes. Debía de darnos pena que hayan muerto gente en la sierra tarahumara, en la sierra de Chihuahua, y venir aquí con un proyecto que garantice que saquemos al pueblo mexicano de la condición de hambre en la que vive. Esa es la realidad atroz, es la realidad más terrible que nos pueda pasar. Gracias por ver el video.